Hola, mi nombre es Lucas Ranallo y junto a Matías Caramutti y Bernardo Michel cofundamos Celery. Celery es una plataforma de automatización de procesos de compliance. Ayudamos a entidades financieras en su día a día a todos los procesos internos de prevención del lavado de dinero, fraude y riesgo. Hoy en día la mayoría de las fintechs y entidades financieras tradicionales como bancos están obligadas a llevar adelante procesos internos de control para evitar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Con nuestra herramienta le permitimos resolver eso y evitar tareas manuales. Celery básicamente es una plataforma que centraliza y automatiza procesos internos. Le otorgamos un acceso, un panel de control a cada uno de los colaboradores de la entidad financiera para que pueda llevar adelante su día a día y monitorear a las cuentas y sus clientes. Hoy en día Celery trabaja tanto con fintechs como pueden ser wallets, cripto o pasarelas de pago como también con entidades financieras tradicionales como brokers o gestoras de fondos comunes de inversión o bancos. En un momento tuve la oportunidad de trabajar en la empresa familiar que era un broker dealer y ahí es donde encontré por ejemplo que una persona, un equipo de 5, se pasaba todo el día haciendo una tarea manual. Junto a Matt y Bernie pudimos programar un código de Python de 50 líneas que esa tarea que le llevaba un día entero a una persona se hacía en literalmente 5 segundos. Ahí fue donde nos dimos cuenta por ahí de la oportunidad que existía y iniciamos el Celery. El primer cliente fue básicamente un email en frío o cold email que le escribimos al presidente de un fondo común de inversión en el que le comentamos que estamos iniciando este proyecto, que todavía no estamos estudiantes pero que nada, estábamos desarrollando tecnología que le podía servir para su negocio y básicamente nos tomó la primera reunión y después de un par de idas y vueltas logramos desarrollar nuestro primer cliente. Con Matt y Bernie nos conocimos en el curso de ingreso de Litua. Fue ahí donde caes y tú ahí no conoces a nadie así que te haces amigo de lo primero que ves y por suerte nada, obviamente mirando para atrás tuve mucha suerte con la gente que me tocó y con ellos primero tuvimos un emprendimiento previo de impresoras 3D vendíamos impresoras 3D y el kit para que vos puedas armar tu propia impresora 3D la verdad que fue un emprendimiento súper divertido vendíamos un montón por un mercado libre, llegamos a constituir la sociedad, a importar de China y nada, armar un equipo de 10 personas en un momento ya no escalaba más y nos estaba demandando mucho tiempo y queríamos enfocarnos por ahí, dado que estamos en los últimos dos años de la facultad queríamos enfocarnos en terminar nuestros estudios así que decidimos cerrar eso pero bueno, ahí fue donde nos por ahí nos conocimos y nos dimos cuenta que el camino para nosotros era el de emprender. Nosotros aplicamos a Y Combinator que es una de las aceleradoras líderes a nivel mundial y bueno, quedamos seleccionada que tiene una tasa de aceptación menor a la de Harvard menos del 2-3% ahí hicimos el programa de aceleración que dura 3 meses aproximadamente y al final hicimos una ronda de capital de semilla donde levantamos 2 millones y medio de dólares. Los principales desafíos de la industria es la regionalización básicamente Latinoamérica está visto como un gran mercado y la problemática de nuestros clientes es que cada vez que desembarcan en un nuevo país tienen que ir y buscar un nuevo proveedor donde Celery les permite unificar, centralizar y con una misma integración poder estar cumpliendo con la normativa vigente de cada uno de los países y por otro lado es obviamente la digitalización de las herramientas para poder ayudar y poder escalar con Uniteconomics sanos y obviamente con Cross Profit. Nosotros ahora justo hace cuestión de 2 meses comenzamos nuestro desembarco en México así que estamos con ese gran desafío por un lado y por otro lado estamos empezando a trabajar con bancos que son los que tienen esta problemática más a flor de piel. La verdad que Endeavor nos estuvo ayudando un montón con Scale Up desde los comienzos donde hicimos una radiografía por ahí del estado de nuestra empresa y detectamos los puntos donde necesitamos ayuda y luego hicieron un cronograma de reuniones uno a uno con ya sea founders exitosos, expertos en las áreas que necesitábamos o por ahí referencias de potenciales clientes que nos podían ayudar a mejorar nuestra propuesta de valor y así escalar justamente y hacer el salto de por ahí de seguir siendo una startup que eso está en el ADN y no se pierde pero sí profesionalizar la empresa y ya ofrecer otro nivel de servicios a nuestros clientes.